La generación de Jesús, como la de todos los hombres, pasó por las fases de la concepción, la gestación y el parto. La maternidad de María también contribuyó al crecimiento y desarrollo de su Hijo. María es Madre de Dios no sólo porque engendró al Hijo de Dios, sino también porque lo acompañó en su crecimiento humano. El misterio de la encarnación nos revela que el Hijo de Dios vino al mundo en una condición humana semejante a la nuestra, excepto en el pecado. El crecimiento de Jesús, desde su infancia hasta su edad adulta, necesitó de la acción educativa de sus padres. El Evangelio de Lucas narra que Jesús se hallaba sujeto a José y a María, y estaba dispuesto a recibir la educación de su madre y de José. María es Madre y Educadora. Jesús podía encontrar en ella un modelo para seguir e imitar y un ejemplo de amor perfecto a Dios y a los demás. Además, Jesús podía contar con la figura paterna de José, hombre justo, que garantizaba el equilibrio de la acción educadora. José cooperó con su esposa para que la casa de Nazaret fuera un ambiente favorable al crecimiento y a la maduración personal. Al enseñarle el trabajo de carpintero, José permitió a Jesús insertarse en el mundo del trabajo y en la vida social. María y José introducen a Jesús en la ley de Moisés, en la oración con los salmos, en la historia de su pueblo, a frecuentar la sinagoga y en la peregrinación de la Pascua a Jerusalén. Con ellos, Jesús crece en sabiduría, en estatura y en gracia. La experiencia educadora de María y José constituye un punto de referencia para la familia y los educadores a ponerse al servicio del desarrollo integral de la persona de sus hijos para que lleven una vida digna que corresponda al proyecto de Dios. ¿Qué significa crecer en sabiduría, en estatura y en gracia? ¿Cómo pueden ser María y José un modelo para la educación de los hijos e hijas? Santos esposos María y José, ayuden a nuestros papás y mamás a servir con amor y dedicación al crecimiento y desarrollo de sus hijos e hijas para que vivan una vida digna según el plan de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por ver el video.